¿Qué tal mis queridos audio lovers? Sean ustedes bienvenidos una vez más a la cochera de mi casa. Yo soy Chape Audio Man, encantado de recibirte una vez más. Y pues el día de hoy brevemente te quiero mostrar una reinstalación que le estamos haciendo a un peyote color blanco. Previamente ya había salido de nuestro canal, pero tuvimos que hacerle algunas pequeñas modificaciones para que quede un poquito más funcional, porque nuestro cliente ocupa muchísimo su cajuela. Entonces vamos a mostrarte este peyote. Bueno, pues primeramente quiero mostrarte este carrito, tú luego luego lo vas a ubicar. Ya había estado aquí en nuestro canal. A este auto le habíamos puesto algunos componentes de la marca de Power Acoustic. No sé si lo recuerdas, por aquí están los paneles delanteros y por aquí están los paneles traseros, pero este no es el problema. En realidad el problema es que el cajón que está aquí, que trae estas Pioneer tarántulas que están aquí, bueno no se llaman así, son unas Soundstream, pero prácticamente es como el clon de la Pioneer. Bueno, le habíamos hecho este cajón ventilado y pues le fabricamos este piso que está aquí, para que quede un poco más sólido, porque nuestro cliente carga cosas. Anteriormente traía este amplificador Memphis y otro más que ya vamos a quitar, ya no va a ir ahí. Y pues hemos optado por ponerle esos amplificadores Nano Treo que está ahí, con ese adaptador de alta baja, que al parecer, según nos han comentado, traía el restaurador de bajo. Pues ahí lo vamos a colocar. Este, le vamos a hacer un escaloncito ahí, o algo así. Este, pues Sermiño por aquí ya empezó a desarmar el auto. Estamos cambiando el cable. Anteriormente no habíamos puesto uno totalmente de cobre. Y pues ahora el cliente ya agarró un poquito más de dinero y pues ya por ahí lo pasó. Perdón, lo compró y pues ya está por aquí Sermiño. Que me hubiera gustado grabarlo hace, pues no sé, como una hora para que hubieran visto lo traumado que se puso porque no podía pasar el cable de corriente. Obvio, no en todos los coches es igual de fácil como en los bochitos o como en los yetas o como ese tipo de carros amigos. Y pues el chiquis, aquí también que... Tomando agüita. Anda tomando agüita, anda trabajando en este BM que también, no sé si ya haya salido para este entonces el vídeo o no, pero bueno, él ya terminó la insonorización aquí de la cajuela. Ya volvió a armar y pues vamos a seguir trabajando. Bueno, mis audio lovers, para mostrarles así brevemente en este pequeño vídeo cómo quedó pues todo. Pues prácticamente ya pusimos aquí nuestro cable SISAMEX con el nuevo portafusible y pues todo sigue estando totalmente normal. Pero quiero que vean, mis queridos audio lovers, cómo quedaron los amplificadores. Aquí en en este pequeño rack donde pues pusimos estos amplificadores con el abdor de baja blood pump. No es tanto como un epicentro, son como un maximizador de bajo, pero la verdad se escucha muy muy bien. Este es así como ya queda el pisito. Este es un coche que sigue siendo de trabajo donde suben y bajan el cajón. Pues aquí nos hizo falta la máscara y los laterales como ustedes este ya lo conocen. Pues únicamente para que tengan otra perspectiva de cómo se ven los aparatos aquí. Este ya acomodaditos y pues bueno vamos a escucharlo a ver qué tal les parece. No te dejes engañar por el tamaño. Esto se trata de sonar. Fuerte, nítido, claro. Y dan un buen espectáculo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No cabe duda que poder tener otros amplificadores un poquito de mejor calidad a medida que tú vayas teniendo la posibilidad económica de ir cambiando, ir mejorando tu sistema se va a notar muchísimo pero como te he dicho siempre, no te desanimes, empieza con lo que tengas y ya una vez que empezaste, velo mejorando poco a poco yo soy Chepe Audio Man, te espero el próximo fin de semana para seguir hablando del Car Audio ¡Hasta luego!